¿Qué será el bicho amarillo? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que...? ¿Será el bicho amarillo que voy a cerrar la puerta? ¡Está ahí el tío negro! ¿Lo has visto los dos? ¡Sí, tío! ¡Lo has visto! ¡Sí, tío! Mira, Andrés, manejo tú, por favor. ¡Hostia, maúdame! No, no, en serio, no, me ha dejado tú. Espérate, espérate, que tengo miedo. Yo le doy escape, venga. Por favor, por favor. Me ha dejado tú eso. Yo le doy escape. Es que va a aparecer ahí. Abre, abre, abre. Va a aparecer ahí, pon... ¿Y a mí dónde está el cabrón? ¡Hijo de puta! ¡Pera, espera, espera! ¡Pera, abre otra vez! ¿Qué coño? ¿Y dónde está? ¡Hostia, hijo de puta! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale, corre, pañá! ¡Corre! ¡Fierro! ¡Luca! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puto vision de mi mierda, tío! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que está ahí! ¡Oye, el fantasma de mí! ¡Quiero, me voy a cagar en tu puta madre! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Ya hemos tirado! ¡No, no hemos tirado! ¡Sí, por aquí hemos tirado ya! ¡Que no! ¡Es por donde hemos venido! ¡Que no! ¡Que sigue por aquí por donde hemos venido, Enrique! ¿Qué te hice, guío? ¡Que sí, hazme cazo, por favor! ¡Hazme cazo por una vez! ¡Ah, que me coge el bicho de los cojones! ¡Que me coge! ¡Que no está el negro ahí! ¡Está el fantasma allí! ¡Ida, mira para allá! ¡Yo, yo me voy a cagar en tu muerto, cabrón! ¡Pérate! ¡Que coño! ¡En verdad me ha gustado la aparición! ¡Hola! ¡Yo! ¡Yo creo que le da al botón! ¡No le puedo pulsar! ¿Se ha visto, Fog? ¡Te va a matar! ¡Auncima no bloquea, guío! ¡Te va a matar! ¡Ten cuidado! ¡En tu puta madre, vamos! ¡En tu puta madre! ¡Cuidado con los cojones! ¡Que mucho te puede ahorcar, eh! ¡Van a ahorcar! ¡Tío! ¡Harta de torturir negro, te imaginas! ¡Tío, esto es una puta paranoia! ¡No, no, 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 no! ¡Impresionante! ¡Tío, te dejando pasar! ¡Con tu cara esa de limón! ¡A ver! ¡Joder, macho! ¡Tienes toda la cara de mi pene! ¡No, de mi pene no! ¡Eh, vale, vale, vale! ¡Palpadea y vamos! ¡A ver, otra vez! ¡Palpadea! ¡Creo que es tan obvio, ¿lo sabes? ¡Sí! ¡El negro! ¡Joder! ¡Fantasma de mierda, fantasma de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, dios! ¡Fantasma! ¡Hostia! ¡Vaya, right, dos, aah! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Hostia, dios! ¡Hostia, dios! Tío, tío Qué susto nos ha pegado Te has visto tu cara Te has visto mi cara ya No sé, pero la gente que no va a ver Se va a partir el culo, tío Se va a partir la polla, en serio Hostia, tío, que estoy llorando y todo, tío Ay, mamá Tío, ese es el mayor susto que me ha pegado en mi puta vida Es que es girando y está el bicho delante Eso vamos a ver ahora de petición Voy por aquí, tío, mismo Impresionante Vale, macho ¿En serio te puede aparecer? Sí, por aquí aparece Es como si fuera su mundo Sí, pues como aparezca Sí, pero aparece ahí Aparece por dentro de la parte Tenga tú, que vale Tío, yo ando re... Tío, yo ando re... Tío, me está montado, madre mía, da ¡Hoy de puta! ¡Hoy de puta! ¡Hoy de puta madre! Creo que viene detrás No, gires Joder, joder Joder No, gires Joder, tío, quiero girar este puto tubo ¡Papá! ¡Por favor! ¡Qué carajo, tío! ¡Qué coño! ¿Para qué necesitaron? Ve para adelante, ve para adelante No, por aquí Tío ¿Tú has visto el susto que no me habíamos pegado, chavá? Ya como si me pidiera alguien persiguiéndome, chavá ¿Yo he gritado, tío? ¡No! Mi padre, vamos, ¿tú no te has escuchado? No Pues vamos Yo siempre he tirado para delante, chavá Y hubo un momento que pasaron por aquí, he visto, pasó de una para otra y me coño WTF Eh Shhh Sí, se está descojonando de nosotros No, o es el perro Yo no giro la cámara, yo no giro la puta cámara No, no, no giro la cámara No quiero peerme, ¿vale? Y los muertos del mundo y su puta madre, vamos Vete para adelante, vete para adelante Este, este, este cabrón se está riendo de nosotros Sí Eh Ya, ahí está, ahí está Hijo de puta Tú me crees que puedo venir así a nosotros Hemos matado a la oficina, chavá Espérate, espérate Hostia, esto no... ¿Esto no es? Mira al lado ¿Pero tú has visto el zucho, chavá? Hostia, mamá Después esto para editarlo Flipa ¡Mira para ver si está el navegador hoy! No Pero están los papeles dosis dentro de esto, todo el lado El zucho me ha pegado, chavá No, que sí, tío Yo sí, yo así en mi casa y me coge mi mare mejor, chavá Va a hacer como el bicho amarillo Venga, ya, cojón Y no lo pienso pasar otra vez por ahí ¿Dónde estás hablando? No Pero está abierto ¿Qué oye eso, tío? Vaya mierda de puerta bugueada A ver, mete los componentes electrónicos Nada, tío Corre Menos cuartos La ocho No se ve nada Aunque lo veáis al revés, son las ocho menos cuartos Llevamos aquí desde las cuatro y media Y lo dejamos Ay Dios Si, esta punta es la putina Por que lo haces a los garizones Estamos llenos Por que lo haces a los garizones